Esta noche, en Antes Muerta que Elichita, llega lo inesperado. ¡Alicia, reacciona, por favor! ¡Alicia, llámena a un médico! ¿Qué pasa aquí? Lo que tú tienes es que la semilla del amor y la pasión con Alex nos va a traer... ¡Ay, un sobrinito! Tiene que descansar. Ya sabes cómo corren los chismes en Icónica. Me contaron que te desmayaste. ¿Qué te dijo el doctor? Antes Muerta que Elichita, esta noche, a las 8.7. ¡Gracias!